Ocupar la calle es necesario, ocuparla, inundarla en auténticas riadas. Para mí la calle es una consecuencia final de una preparación previa, de una movilización previa. Por la calle sin sentido yo no soy partidario. Porque una cosa hay que decir, hoy en estos momentos al sistema se le quiebra o no hay alternativa. Se le quiebra donde más le duele. Lamentablemente estamos en lo que llama la internacional la lucha final. Que no es cuestión de cinco horas, pueden ser de ceño, pero es la lucha final.